La vida entre copas Borracho, no temo quitarme la vida ¿Qué vale tomar y vivir en cantinas Si en el corazón existe una herida? No culpo a nadie que tome cerveza No culpo a nadie que tome licor Porque hay penas en la vida Que ni borracho se cura el dolor Porque hay penas en la vida Que ni borracho se cura el dolor Yo tengo en mi pecho un dolor Que tortura Busco en las copas Descanso a mi alma Me paso las horas Y paso los días Borracho perdido Y no encuentro calma No culpo a nadie que tome cerveza No culpo a nadie que tome licor Porque hay penas en la vida Que ni borracho se cura el dolor Que ni borracho se cura el dolor No culpo a nadie que tome cerveza No culpo a nadie que tome cerveza Que ni borracho se cura el dolor